Las tropas rusas han abierto fuego con armas automáticas durante la toma este lunes de una base naval en Crimea, según ha informado un mando militar ucraniano a la agencia de noticias Interfax Ucrania. El oficial no identificado, que pertenece al batallón de motores de la marina ucraniana en Crimea, ha asegurado que las tropas rusas llegaron al acuartelamiento a las 14.00 horas, 13.00 hora peninsular española, y se incautaron de los teléfonos móviles e intentaron llevarse varios vehículos. A pesar de los disparos, no se han registrado heridos en las tropas ucranianas y el jefe de la base está negociando con las tropas rusas para que depongan su actitud. Fuerzas militares rusas controlan desde hace días algunas de las instalaciones militares ucranianas más importantes de la península de Crimea.